Esto está al 50% de la segunda unidad y me he traído dos. He traído prendas delicadas de momento hasta ver lo que hago con el puto jabón. He traído este que me parece que vale 1,49, que no me gustan los jabones del día, pero no me he acordado de comprarlo en el Lidl. El tomatito está barato, me había quedado sin tomatecito. Y lo han puesto a 39 céntimos y me voy a llevar unos cuantos, ¿verdad? Me he traído como cuatro. Hay unas magdalenas que están a 99. Y esto también, que me he quedado sin... La última vez compré el Vanish, compré esto, pero bueno, que me salió caro, el Vanish. La marca Vanish, ¿no? Esto es el oxígeno activo este que hay que ponerle a la puta lavadora. Y compré el bueno, pero el chico hace el mismo efecto que este. De verdad que no se nota diferencia y este es más barato, vale 1,49. El Vanish ese vale casi tres pavos, creo. Y esto que tuvimos, esto pasa por no leer los cupones. Yo os digo, cuando vayáis a comprar al día, que yo voy a dejar de comprar en el día, de verdad, porque es un tostón, prefiero que me lo traiga. Paso. Y, uy, cómo pesa la Coca-Cola. Y en los cupones leeros siempre la letrita pequeña. Leeros siempre la letrita pequeña. A mí me hacen un 20% de descuento en Coca-Cola. Digo, bueno, pues me voy a llevar 12 latas, ¿no? Que tengo que comprar para el mes, pero bueno, esto para estos días. Digo, va, me voy a llevar 12 latas. Y resulta que no te hacen el descuento porque es un pack. O sea, si tú quieres 12 Coca-Colas, te las tienes que llevar solo. Pues será lo mismo, ¿vale? O sea, si tú quieres 12 Coca-Colas, esto va en paquetitos de 6, ¿no? Me parece. Pues no, tienes que coger dos paquetes de 6. Si coges un pack de 12, ya no te hacen el descuento. No, venga, hombre, no me jodas. Si te las compras sueltas, sí, pues será lo mismo. Son 12 Coca-Colas y valen lo mismo. Que sí, que te hacen el descuento del 20%, pero es que ya te las suben. Porque ya vale 62 céntimos cada Coca-Cola, hombre. Yo supongo que debe ser el put impuesto ese. El Lulavox lo que tiene es que todos los pone aparte. Es lo mismo, ¿no? Porque te cobran lo mismo. Pero el Lulavox te dice, te estoy cobrando tanto por la Coca-Cola y luego te estoy poniendo el impuesto que ha puesto el gobierno. El día lo que ha hecho ha sido subirlo, bueno, el día hay todos. Lo han subido directamente, te han puesto a 62 céntimos la Coca-Cola. Que ya está bien 62 céntimos por una lata de Coca-Cola. No siento, estoy muy mal. Ah, ya que estaba en el líder he comprado el salami. Verdad. Porque allí es más bueno y además viene en dos paquetitos. Y así, que no dura nada, pero se conserva mejor. Y he comprado también los calzanes porque allí están 88 céntimos. Y son 20 céntimos de diferencia con el día, pero son 20 céntimos que son míos. Y bueno, he comprado el chocolate de almendras, que sí, que la enfermera me dijo que el bueno era el chocolate negro, que a papá le gusta este. Y mi papá es como un niño pequeño. He comprado las pizzas para esta noche. Siguen estando a 2.49 las cuatro pizzas margaritas. De verdad que estas son las mejores, las de la tratoría Alfredo. Y ahora en XXL quiere decir que te dan 4, por el mismo precio. Mola. Y voy a buscar los helados, un momento que se me van a deshacer. Ahí estaba esto también, 1.22, y te dan 12 yogurts. Y había también a 1.20 o 1.25, me parece, un paquetón de, me parece que eran 16 yogurts de sabor. Pero de muchos sabores, de coco, de macedonia, no sé qué. Y a mi niño a eso le gustan de limón y fresa. Y ahora le voy a comprar 16 para que solo se coma dos, ¿verdad? Ahí me voy a ir a comprar unas fresas que estaban hoy a 89, creo. Y obviamente, como no tengo ganas de cocinar, pues he comprado un pollito de estos del día, que son muy chiquininos. Que me parece que valen 4.99, pero con el cupón se te queda en 3.75. Y yo acabo de ir para comer, ¿verdad? Para no agobiarme más en la cocina. Los cucuruchos ya no están de oferta. Pero es que esta última semana han estado 60 céntimos, ya no están. Entonces he comprado unos helados de estos de crocante, que también están muy bien, están muy buenos y son muy grandes. Y te sale a 1.60 la primera unidad y como a 50 la segunda. Te sale a un euro cada caja. Y por 6, no, 4, por 4 helados que van en cada uno, pues no está mal. Es un poco más caro que los cucuruchos, pero está bueno. Y obviamente no me caben en el congelador. A ver si consigo tener un rato libre, me pongo a mirar el súper congelador para aquí. Quiero buscar un estrechito que me quepa aquí en el lavadero. Ah, pues eso, que están todos los postres, todas estas ofertas están hasta el día 7. Me he manchado de algo, puñetas. Todas estas ofertas están hasta el día 7. Y todos los postres de la marca Reina y de la marca Día, creo que es, están al 50% de la segunda unidad. Así que me he traído los planes, pues, de Reina. Porque los suyos, los normales, los de la marca Día no están en oferta. Y valen 1.25. Y estos están en oferta, la segunda unidad, 1.50, te salían los dos por un euro cada uno. O sea que me salían más baratos todavía que los suyos. Digo, pues me llevo dos de estos. Que he visto en el Mercadona que tienen un paquetón de nueve. Me voy a arreglar uno de esos. Ah, y entonces le he traído a papá el mosto, que le gusta el de ahí, y ahí está 99 céntimos. Y sin embargo en el del Puebla no tengo, solo está en el grande. Así que me he traído dos de tinto y dos de blanco. Que sí, que debe, que debe de ser malo, porque ya te digo, el suelo me lo ha dejado hecho polvo. Se me cayó, para el que no lo sepa, se me cayó un poco, a mí no a mi papá. Se le cayó un vaso de tinto, de mosto, del tinto, en la terraza, tú. Y me ha dejado un pedazo de mancha que no hay manera de quitarla ni con el amoníaco. Dicen que tengo que pulir el suelo, fíjate. Ponle una mancha, así que imagínate lo que te hace en el estómago, pero a mi papá le gusta. Así que me he traído cuatro mostos. Están a 99 céntimos. Le compré el Grape, el Grape ese que es una botella, me parece que es de cristal. Bueno, esa que tiene una botella rara, que vale casi unos 60, pero no le gusta. A mí le gusta este. Gracias a Dios, imagínate que le gusta el carro. Qué horror. Y como el puto pedido de Primor no llega, pues que no llega. Pues ya tenía que comprarle el Sanex al niño. Pues que le ha ido al cine, luego vendrá, se querrá duchar y tal, y mañana tiene que ir a trabajar, se volverá a duchar por la mañana y no tiene Sanex. Así que le he comprado el Sanex. A mí me cuesta, la conchi creo que me cuesta 2,60. En el Primor no sé cuánto, el más barato está en el Arenal, si compráis Sanex. Este es de los más caros, pero hay otros modelos del Sanex que está más barato. Este es que es para piel y cabello. Pone aquí, sí, para piel y cabello. Y en el sitio más barato es el Arenal, pero tienes que gastar 15 pavos, que ahora compraré, pero bueno. Y después en el Primor, que es donde yo lo he comprado. Pero no me llega, no me llega, está en arrastre. El paquete está en arrastre. Y lo iba a comprar esta mañana en la conchi, pero en el día tienen al 50% la segunda vida. Aunque la primera vale 2,80. El día para estas cosas es caro. 2,80 vale, pero como la segunda está al 50%, pues te sale cada botella como a 1,10, me parece. Digo 1,10. A 2,10, me parece. Pero bueno, con este y con lo del Primor ya tiene hasta el mes que viene. Bien, ¿qué más he comprado? Vamos a enseñar. Unas chaquedas blancas, porque últimamente siempre se ha extraído a casa. Unos de estos, que lo he comprado de medio kilo. ¿Es que para 3 de kilos? Es que los que uso yo, nada, para nosotros 4, tengo que traerme una jarta de esto. Oh, y el maíz está a 1 euro. Esto para las ensaladas va muy bien y está a 1 eurito. Los huevos, ya me he quedado sin huevos. Cuando voy a albonar y los compro 1 euro. Aquí valen 1,29. Aunque me parece que con la tarjetita de día se queda en 1,19. ¡Ay, porras, tengo los boquerones ahí! Tenemos que hacer los boquerones. Pues no tengo más. Claro, no los puedes dejar ahí, se van a poner malos. Unas aceitunitas para acá. Vale, 1 euro. Más tomate. Las lechugas pa' mi nana, que creo que está la iceberg, que está carísima, a 1 y pico. Y esto me parece que vale 79 céntimos y quedan 2. Un estumito esto para mi sobrino, que me parece que están a 80 céntimos los 6, estaban baratos. Y un poquito de esto. Y he comprado queso también por algún sitio, a ver si esta semana puedo hacer por fin los San Jacobos, ¿eh? Salazares. A ver si me da tiempo esta semana. Hoy he comprado las galletas a Mami. De todas las galletas que hemos ido probando, al final la que se puede comer mejor son estas. Que llevan mucha fibra, lo leí yo el otro día por algún sitio. Aquí tiene alto contenido en fibra, va muy bien, estas le gustan. Dicen que no están muy malas. Y por lo visto no lleva el manitol ese o lo que sea, no lo sé, son de la bullón, son buenas. Esto vale 1,50 en casi todos sitios. Pero ella tenía a 50% la segunda unidad, así que te sale a 1 euro. Y además tienes de vainilla y de chocolate. Y digo, mira, estas las voy a llevar de chocolate para que las pruebe, ¿verdad? Sin azúcar, ¿eh? Sin azúcar, con fibra, en fin, esas cosas que comen mi mamá. Si ves el queso, que vale 1 euro. Unos platanitos que estaban a 89 céntimos. Todavía tengo, pero por 80 céntimos, ¿verdad? Digo, me voy a llevar. Me llevo unos cuantos para mí y otros cuantos que le he puesto en una bolsa a la señora de la puerta. Porque hay una señora pidiendo y siempre le he comprado algo. Le he puesto unos plátanos, unas lentejas, una barra de pan y no sé qué más le he comprado. No me acuerdo. ¿Esto qué es? ¿Dónde más barato está? Las cuatro salchichas a 1 euro en el líder. Está bien. Y ya está. Ah, y el tensiómetro, claro. Mi tensiómetro nuevo, que mañana lo probaremos con papi. Ahora me tengo manda. Control óptimo de la presión arterial. El mío es de muñeca, el que yo tengo es de muñeca y lo tengo hace muchísimo tiempo. De muñeca me refiero que es de aquí, que se pone aquí. Y este es de brazo, este es de manguito y se pone aquí. Y cuando se lo preguntó a la enfermera, le digo, oye, me tengo que comprar uno nuevo. ¿Qué me lo compro? ¿De brazo o de manguito? Digo, de brazo o de muñeca. Mi hijo no compre te lo de brazo. Y lo quería abrir allí. Digo a mi marido, ábrelo para que lo veamos. Dice, no, no, lo ha precintado. Vaya. Así que no lo he podido ver. Espero que funcione, porque últimamente estoy teniendo muy mala suerte con todo y no tengo ganas de devolverlo y todo ese rollo. No hay así grandes cosas, ¿eh? La semana que viene, bueno, la semana que viene no, esta semana ya. El día, el lunes, fíjate tú, lo del catálogo del líder es un coñazo. Te hacen ir varias veces. Coño, lo podían sacar todo el mismo día, ¿verdad? Pues no. El lunes sacan, sacan ropa de talla grande. Mi marido es grande. Y las camisetas nosotros las solemos comprar para él en el Kiabi. En el Kiabi es el único sitio donde tienen camisetas 5XL, que son las que más o menos le van bien a él, porque es muy ancho de hombros y le va todo, muy bien, todo pequeño. Y en el Kiabi las encontramos, pero últimamente tampoco había. Y aquí van a traer ahora el lunes ropa de talla grande. Lo que pasa es que solo llegan hasta 4XL, pero bueno, esperemos que funcione. Y el jueves traen unas cortinas para, yo quiero una cortina, porque la mía se está desmontando ya, la de la terraza, ¿no? La que separa el comedor de la terraza. Necesitamos tener una cortina porque si no los mosquitos entran. Y las he estado mirando tú, incluso en el Amazon, 20 pavos. Incluso en un chino, 19, 20 pavos. Y tienen una ahí, en el... Ah, no tengo el catálogo aquí. Tienen una... Sacan una el jueves a 6 pavos. 5,99. Digo, mira, voy a comprar esa de momento. Que voy a hacer yo una. Uy, mira, viene con su estuche y todo. ¡Qué mono! ¡Qué propio! Es 25,99, vale, el trasto este. ¡Guau, qué coñazo! Esto no van a saber utilizarlo ellos. ¡Oh, va con pilas y todo! ¡Qué largo! ¿Con qué va a ir? ¡Jesús! Pues sí que lleva cosas. Bueno, pues... A ver a ver de dónde pongo esto que no se manche. Bueno, pues entonces lleva tú... Bueno, mañana lo probaremos, ¿vale? Mañana hablaremos de la tensión. Cómo tienes que estar de tensión. Las cosas que van bien para la tensión. Vale, pues sí. Mañana haremos un vídeo sobre la tensión. Porque la hipertensión es... Yo soy de tensión baja. Yo soy hipotensa. Y me dijo una vez un médico tan malo es estar bajo como estar alto. Pero no, no, no. Es lo mismo, no es lo mismo. Porque estar bajo, pues lo... Te desmayas y esto, ¿no? Pero es más fácil subirte, ¿no? Te tomas unas aceitunas, unas patatas y te sube enseguida la tensión. Pero si tienes la tensión alta como ellos, pues un día se te descalabra un poco, ¿vale? Se te zumba un poco y mira lo que pasa. O sea, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto va conectado aquí. Déjame ver. ¡Uah, cómo pesa! Al mío es mucho más sencillo. Lo pones y ya está. Esto va con dentro. Pero... Joder, tienes que comer para mí. Cago en la leche. Puñeta. Mira yo que hacer esto todo... ¡Uy, qué pedazo de el cru! Y esto me va a durar ni dos días. ¿Esto cómo va? Bueno, mañana haremos un de esto, ¿vale? Me voy a leer las instrucciones. Esto va a ser muy complicado. Yo, mi enfermera... Fíjate, nosotros cuando vamos a tomarnos la tensión, cuando nos toman la tensión en el cap... ¡Ah! A mi papá sí, me pica el pie. ¡Ah! A mi papá sí, mi papá se la toman bien, pero tú tienes que meter el brazo aquí, ¿no? Y esto te tiene que sujetar bien, ¿no? Para poder tomarte la tensión. Y esto se impla en mí. Mañana os lo enseñaré. Bueno, pues el manguito este... Este es que no sé cómo está puesto, ¿no? Pero el manguito este te tiene que dar la vuelta al brazo. Bueno, pues mi marido y yo... A mí, la muchacha, me tiene que buscar uno de niño. Porque, claro, el manguito este me da dos vueltas. Algo que hay el brazo que tengo y me da dos vueltas y no te va a coger. Porque te coge todo el ver, pero no te va a coger. Y me tiene que dar dos vueltas. Y a mi marido, que tiene un brazo que no cabe y tiene que ir a por uno extra grande que hay, para gente grande, para tomarle la tensión. De verdad, somos un cuadro. Mi marido y yo que tomarlo. Por eso nosotros utilizamos el de muñeca. Pero me han dicho que este es más fiable. Porque hoy en el mío, esta mañana, cuando se levanta mi papá, que me ha dicho que no se encontraba muy bien, le he tomado la tensión y estaba 17. Digo, madre mía, 17. Digo, vámonos a la farmacia, a ver si es verdad y nos iremos para urgencia. Y nos hemos ido a la farmacia y que va, estaba 12. Perfecto. Ay, sustos, no gana uno para sustos. Bueno, que me voy con mi agobio, que ya se me está, parece que se me está bajando un poco. El tanto, el cigarrito, la cerveza, el palique, aquí con vosotros. No, pero ahora en cuanto me sienta allí dos minutos me vengo abajo otra vez. Y no tengo ganas. Y dice mi mamá, vámonos a pasear por la playa, a ver si te espabila. Digo, no. Bueno, eso. Si no vengo mañana, que vendré seguramente, pero si no vengo mañana es porque estoy un poco arrastrando lo de hoy. Ah, no, que mañana vendría lo del primor, que el arrastre se habrá acabado y me lo habrán traído. Ah, pues mañana lo del primor, pues lo de la tensión lo hacemos pasa mañana, ¿vale? Hablamos un poquito de la tensión y de las cosas buenas, de las malas, de los mitos, que hay mucho mito. Y bueno, me voy, lo que me cuesta despedirme, ¿verdad? Lo siento. Adiós. Esto, Cristina, sí, la cariño. Muchísimo ánimo, cielo. A todos, adiós. Bye.